¿Qué es el Estado de la República Dominicana? De un acuerdo que en términos normales ese dinero se debió recibir durante 15 años, pero el Estado lo va a recibir en 6 meses. Eso a simple vista no cuadra. Que usted y yo hagamos un negocio y que ya esté establecido que el dinero que se va a adelantar se va a pagar en un plazo de 15 años, pero que se haga una excepción y que ese dinero se reciba en un plazo de 6 meses. Entiéndase que en la práctica esta administración se habrá comprometido como país, como nación a un acuerdo, pero los beneficios de ese acuerdo se van a recibir en 6 meses, dejando a otros gobiernos sin el mismo. Visto desde esa perspectiva, ahí tenemos una desigualdad de Estado que caramba, como que la pone difícil. Por no decir otra cosa. Entiéndase que será solamente este gobierno el cual recibirá los beneficios de un acuerdo que va a comprometer a otros presidentes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la necesidad de recibir esos 700 y pico de millones de dólares en tan solo 6 meses? Cuando se supone que se iban a recibir en un plazo mucho más prolongado. Una vez más volvemos con la frase aquella. La línea de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos a la vuelta de la esquina en 6 meses? Las elecciones. Y tenemos un presidente que se va a reelegir. Y si nosotros no estamos cuantificando el impacto de una reelección, es porque estamos acostumbrados a ver la discusión en la opinión pública de que fulano va a reformar la constitución para reelegirse. Pero en este caso, al no ser así, entendemos que al presidente la reelección no le va a costar. Sí le va a costar, señores. Sí le va a costar. Y en todo caso, siempre será más fácil un dinero que venga de fuera que uno que haya que sacar directamente de las arcas, como se dice, del Estado. La línea de tiempo aquí revela mucho. Y esa imperiosa necesidad del gobierno de recibir esos 700 millones de dólares ahora también. Es inevitable, es inevitable, es ineludible que si usted es inteligente, tiene dos dedos de frente y tiene también sentido común. Es ineludible que usted entonces no pueda hacer la conexión. ¿Cómo puede explicarme a mí Luis Abinader que él se va a comprometer en eso? A despojar a otros gobiernos de ese beneficio y recibir él o su administración, es más, yo se los voy a poner más fácil. Él podría decir que ese dinero se iba a recibir entre este gobierno y el próximo, apelando a que el próximo gobierno la reelección se queda. Pero no, él exigió que fuera ahora, en los próximos seis meses. Esa línea de tiempo es devastadora. Esa línea de tiempo es comprometedora. ¿Alguna dijo eso? No, no lo dijo. Él no mencionó, no sazonó ese detalle en el discurso. Prefirió introducirlo solapado. Prefirió introducirlo por abajito. Señores, lamentable situación que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Estamos haciendo este corte sábado, cerca de, déjeme decir, a las 6.51 de la noche. Próximo a las 7 ya, llegándole a las 7. Literal, señores, sin dramatizar. Toda la República Dominicana bajo agua. Especialmente todo Santo Domingo está inundado. Y el señor director del COE, el máximo responsable de ese organismo, se encuentra festejando una boda de su segundo hijo. Pidió permiso a la sociedad, según él, a través de un video hace 4 o 5 horas, para ausentarse de sus labores en el COE porque iba a asistir a la boda de su hijo. Mientras la tormenta tropical arrasa con Santo Domingo y la República Dominicana, el director del COE gozando en una fiesta. Lamentablemente, ya parece ser que el desprendimiento que ha habido de la pared del túnel de la 27, el paso desnivel de la 27 con Máximo Gómez, tiene abajo tres o cuatro vehículos con gente adentro, que esperemos que salgan vivos, porque ahora las autoridades, tanto el 911 como Ministerio de Obras Públicas, con sus representantes correspondientes, el señor del Acne, se llama del Acne Ascensión, y el del 911 están en el lugar de los hechos tratando de rescatar a las personas que quedaron debajo de esa pared en el desnivel de la 27 con Gómez. Casi prácticamente todos los sectores de Santo Domingo están bajo agua. El Millón, la Isabela Aguiar, Anacaona, Sarasota, Núñez de Cáceres, completamente inundados. Todos acaban de decidir las autoridades que la 27 de febrero va a estar cerrada. No puede haber acceso ni de norte a sur, ni de sur a norte, desde la avenida Tiradentes hasta la San Martín. No se les vaya a ocurrir salir de sus casas en este momento. No hay forma de poder circular en ninguna calle ni en ninguna avenida de Santo Domingo. Almarrosa primero inundado. El Conde, señores, hay imágenes ahí. El Conde, la puerta del Conde parece un jacuzzi. La Plaza de la Bandera parece una piscina. Y lamentablemente nunca falta el irresponsable festejando la tormenta tropical con cerveza en mano. Horrón. En Villajuan acabo de ver imágenes de gente bajo la lluvia bebiendo y disfrutando de esta desgracia que está pasando el pueblo dominicano. Aquí lo que me sorprende mucho es la tranquilidad del director del COE, que sabiendo días anteriores que se venía una tormenta tropical, que no sabían que se iba a convertir en esto, el señor pidió permiso para eso, sabiendo que hoy entraba fuertemente ese fenómeno natural a la República Dominicana. ¿Qué les parece, señores? Hace unos 20 o 30 minutos pudimos leer declaraciones de la alcaldesa del Distrito Nacional, donde decía que en Santo Domingo no había habido daños. Eso lo publicó el nuevo diario, efectivamente, hace media hora más o menos. Pero más o menos, ¿a qué hora ella dijo eso? Porque lo habrá publicado el nuevo diario. El Instagram, te voy a decir la hora, sigan hablando, porque yo busco el post del Instagram del nuevo diario, donde dice eso la alcaldesa Carolina Mejía. Dame la hora, la hora, ahora mismo, la hora. En este momento son las 6.55 minutos del sábado 18 de noviembre. Hace exactamente como una hora que leímos la información en el periódico. Bueno, mientras se encuentran, para confirmar exactamente la hora a la que ella dijo eso, recordamos a la gente que tenemos bloqueada la 27 de febrero. Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Isabel Aguiar, Avenida Luperón en su totalidad. La parte que no está cerrada se recomienda no usarla. Un consejo, no se metan por ahí, evítenlo. Y en el caso del malecón, no hay ningún tramo que esté cerrado, pero sí se recomienda el no usar el malecón. También recuerden que el oleaje se incrementa y no es solamente los charcos del malecón, sino aquellas rocas que el mar Caribe sabe lanzar contra la calle cuando se incrementa el oleaje. Por otro lado, tenemos que las personas que necesiten moverse por la ciudad, que normalmente usarían la 27 de febrero, bueno, pues lo que recomiendan los conductores con experiencia. En este caso estoy tomando una información de un grupo de taxistas. Ellos dicen que para evitar la 27 podrían hacerlo por Bellavista, moviéndose hasta la calle H para bajar a la Italia. Y la calle Eninfa para cruzar la 27 hacia El Mirador. Parece que el Nuevo Diario quitó esa publicación porque no la tiene. Yo se la compartí a Maracayo hace más o menos media hora, 40 minutos y ya no está. No está la publicación entre el Nuevo Diario, lo estoy buscando y no está. Pero así decía, la alcaldesa Carolina Mejía informa que no hay daños en Santo Domingo por la trombenta tropical. No la encuentro, la quitaron. Yo supongo que eso será algo que ella dijo temprano, a las 10 de la mañana o ayer. Bueno, la publicación nosotros la vimos y yo le dije a Maracayo, acaba de publicar esta noticia. Y nos reímos porque no era posible que ella pudiera hacer esas declaraciones a esta hora del día. No, ya el muro del túnel se había caído. Ya se había caído. Cuando se publicó no, pero la cosa es cuando ella lo dijo y cuando se publicó pueden ser los momentos diferentes. Incluso con horas de distancia. Habría que ver qué tan diligente fue el periodista que llevó la información. Señores, aquí lo que buscamos viene esa información que ojalá no le hayan quitado para ponérselo. Aquí lo importante es la irresponsabilidad de las autoridades. De cuáles autoridades, lo que está celebrando una boda. Que qué bueno, felicitaciones para el hijo del director del COE y ojalá tenga una vida feliz y próspera. Cuando hay un fenómeno, cuando hay un fenómeno natural como es. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores, la Farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una Farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50.000 pesos, que agarró tres números y le dieron 50.000 pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí, yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces, ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces, yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, esa era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los T2 y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en el Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los T2 y estoy muy contento. De los T2.